¡Ho! ¡Ho! Paramonga, Paramonga, puerta del sol del imperio En tus suelos florecieron razas sabias e indomables Chimus que choas y guaylas forjaron tu historia Chimus que choas y guaylas forjaron tu historia milenaria Paramonga, Paramonga de caña De barro y acero, de mar y de río y de viento el cañaveral Siempre florece la sirena Fabrín remece a los abús La sirena Fabrín remece a los abús de tu cerro Paramonga, Paramonga, tu eterno solita Hoy vive mi pueblo, vive luchando Como ayer, como siempre, tu rosa fortaleza Atesora nuestra, grande herencia De esta raza de caña y de acero Hoy Música Paramonga, Paramonga, puerta del sol del imperio En tus suelos florecieron razas sabias e indomables Chimos que choas y guaylas borjaron tu historia Chimos que choas y guaylas borjaron tu historia milenaria Paramonga, Paramonga, tu eterno sol inca Hoy vive mi pueblo y ve luchando Como ayer, como siempre, tu rosa y fortaleza Atesora nuestra grandiosa herencia De esta raza de caña y de acero Oh, 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 oh Atesora nuestra grandiosa herencia Atesora nuestra grandiosa herencia